¡Hola! Mi nombre es Belén, yo voy a hacer un video que me han estado pidiendo mucho y es de cómo hacer slime pero yo no lo hacía porque ya muchas personas lo han hecho, entonces para hacerlo un poco diferente voy a hacer un galaxy slime o un slime galáctico y lo voy a enseñar a hacer con borax y con almidón lo que vamos a necesitar es un poco de colorante de comida de los colores que quieran o pinturas acrílicas un poco de borax, un poco de agua, algún pegamento escolar o cola fría o cola de carpintero y si quieren le pueden echar brillitos lo primero que vamos a hacer es echar en un recipiente el pegamento escolar y le vamos a echar un poco de agua luego en otro recipiente vamos a echar agua y un poco de borax ahora vamos a agarrar el recipiente que tenía agua con pegamento y le vamos a empezar a echar de a poco el agua con el borax y le vamos a echar el colorante y ahora si quieren le pueden echar algunos brillitos y le vamos a echar un poco el agua con 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 Ahora voy a hacer el mismo procedimiento para hacer el slime Pero lo voy a hacer de color azul Y así quedaría Y ahora le voy a echar los brillitos Y ahora también voy a hacer el mismo procedimiento Solo que lo voy a hacer en color violeta ¡Suscríbete al canal! Y así quedarían Ahora tan solo hace falta juntarlas todas Ya los mezclé de esta manera Pero lo pueden mezclar de la manera que quieran Y esto lo pueden guardar en cualquier frasco Que tenga tapa O en una bolsita Ziploc Bueno y así es como se hace con borax Yo el slime lo hice de colores celeste, fucsia y violeta Pero lo pueden hacer de los colores que quieran Y usar la cantidad de brillos que quieran El borax se consigue en cualquier supermercado En la parte de los detergentes o de los jabones para ropas Y es muy económico Aunque quizás no les haga falta comprarlo Porque se usa para lavar la ropa Entonces quizás ya tengan en sus casas Si no consiguen borax otra cosa que pueden usar es almidón para ropas Que también se consigue en los supermercados En la parte de los jabones de la ropa O de los suavizantes para ropa Si lo hacen con almidón es exactamente igual que como hicimos con el borax La única diferencia es que como vieron en el tutorial Que había que diluir el borax en agua Y recién ahí echarlo en el pegamento Bueno, con el almidón no hace falta diluirlo en agua Esa es la única diferencia Lo demás es igual Bueno y eso ha sido todo Si te quedó alguna duda dime en los comentarios Si te gustó el video no olvides darle like y de suscribirte Para no perderte ningún video Y te agradecería muchísimo si compartes el video con todos tus amigos No olvides que subo todos los viernes Y en la parte de abajo te dejo mi Facebook, mi Twitter y mi Instagram Donde me puedes seguir y mandame una foto si haces algo de esto Y ahora los saludos que son para Y eso han sido todos los saludos para este video Si quieres que te mande algún saludo me lo puedes pedir por acá en Youtube Por mi Facebook, por mi Twitter o por mi Instagram Que en la parte de abajo te dejo los links ¡Chau!